No hablamos de esto, ni de esto. Hablamos de esto. Casi listo. Aprecúrate, chico. Trae las flores. Señora Puff, está tan linda como siempre. Es divertido. Me pareció escuchar la voz de Bob Esponja. Ah, es él. Ya regresará. Será nuestro asistente personal el día de hoy. Oh, disculpe. Debo llamar a mi corredor de seguros. Como quieras, mi querida Puff. Don Cangrejo, tengo las flores que me mandó a comprar. ¿Qué dices? Las flores para la señora Puff. Hicimos un trato, chicos. Se suponía que no gastaríamos mi dinero. Para usted, Díaz. Aquí estoy. Para usted, señora Puff. Oh, flores. Oh, qué detallista. Y aquí tiene una caja de bombones. ¿Y los bombones? Don Cangrejo, se suponía que... Bob Esponja, no puedes llegar a casa de la señora Puff. Sin chocolates. ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! Y compré la caja de bombones más grande que tenía. Comprar, gastar, comprar, gastar. Es lo único que piensas. El genio. Aquí están los chocolates que compré para usted. ¿Qué quiere hacer hoy, señora Puff? Cena, baile, un viaje a la luna. ¿Qué desea usted? Don Cangrejo, vamos a dar un paseo por el parque, recuerda. De hecho, un paseo al parque parece perfecto. Es un bello día. Solo debo tener mi sombrero para el sol. La señora Puff necesita un sombrero, Bob. Creo que ya dice... El sol está cayendo en la pobre mano de la señora Puff. Antes de ir a comprarlo, yo sugiero... No hay tiempo para sugerencias. ¡Ve y cómpralo! ¡Pero! Para hoy. No se preocupe, señora Puff. Yo la protegeré. ¡Bob Esponja! ¡Ahora! Un sombrero para la sombra. Oh, Don Cangrejo, muchas gracias. Pero no tenía que comprarlo. Tengo uno guardado en el armario. ¿No tenía que comprarlo? ¿Lo escuchaste? No tenía que comprarlo. No se supone que cuidarías mi dinero. Eso intento, Don Cangrejo. Pero me sigue diciendo que compre cosas para la señora Puff. Es todo muy confuso.